¿Qué negocio conviene? El negocio de la mar, sino el de la guerra cruenta, el de los hombres amantes y las mujeres contentas. Estrella Morentes, Lissis trata en la propuesta original y novedosa que llega al Teatro Romano de Mérida bajo el título La Guerra de las Mujeres. ¿Qué estás para que te encierren? Tú quieres pedir calores en el carro de la nieve. La obra de Aristófanes, en la que las féminas se declaran en huelga de sexo hasta que los hombres dejen la guerra, se pone flamenca gracias a José Carlos Plaza. El cante, convertido en comedia musical, nos habla de la fuerza y la inteligencia de la mujer y se ríe de las barbaridades que en nombre de la patria, el honor y la bandera cometen los hombres. Las rodillas se les chocan y las inclinas me palpitan, les chocan que no, no y no. La obra es una versión libre del desaparecido dramaturgo Miguel Narros. Junto a Estrella Morentes se suben al escenario Antonio Canales, travestido que se une a esta guerra de las mujeres, y Aida Gómez, representante de las espartanas. Siete bailarines y una orquesta de ocho músicos que tocará en directo la banda sonora, compuesta entre otros por Juan Carmona, completan una puesta en escena para la que Plaza se ha inspirado en los monólogos del humorista Miguel Gila.